Bueno, nos encontramos con el goleador histórico de la Olimpia y de la Liga Nacional, Wilmer Velázquez. Wilmer, primeramente sus sensaciones previo al evento que se va a disputar, jugar entre las estrellas de la Olimpia, las leyendas y por una causa benéfica, obviamente. Sí, buenas tardes, contento, agradecido con Dios de poder estar nuevamente en el progreso, en el Humberto Micheletti, para ser partícipes de este juego, por esta causa benéfica, a favor de niños huérfanos. Estamos contentos y venimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para poder disfrutar de este deporte tan hermoso como es el de fútbol. Ahora en familia, gracias a Dios, disfrutando más de nuestra familia, de lo que Dios nos ha dado, y tratando de superarnos cada día y prepararnos en varios aspectos de nuestras vidas, especialmente en cosas del reino y de Dios, que es muy importante, que es lo primordial para ser humano, poder decirles que como seres humanos precisamos de un salvador y solo en Jesucristo, vamos a encontrarlo, y eso es muy importante para cada uno de nosotros, porque esto por aquí es pasajero, y nos preparamos por una eternidad con Jesús. Correcto. Wilmer, consultarle también, ¿volveremos a tener otros matadores en el fútbol hondureño? Bueno, ojalá, creo que Honduras lo necesita, el equipo de todos, como le decimos, que la selección lo necesita, máximo en estos momentos, que por ahí creo que solo Jerry Benson es el que está surgiendo, y bueno, por ahí vienen otros también, pero ojalá Dios quiera que puedan salir muchos, muchos porque eso es beneficioso para el fútbol hondureño. ¿Ha pasado por su cabeza en algún momento seguir en el fútbol desde otra faceta, como dirigente tal vez, o entrenador? Sí, la verdad me llama mucho la atención lo que es la parte administrativa, como lo es una dirección deportiva, como le digo, hemos estado preparándonos en esa área, y esperando en Dios de que más adelante... ¿Como el director deportivo? Sí, pues esa es la área que más me agrada, que me llama más la atención, que entrenador, igualmente me estoy preparando también como entrenador, porque para esta área también hay que tener conocimiento de lo que es entrenador de fútbol, y bueno, estamos pronto, creo que un par de semanas más, el comienzo de una licencia B de entrenador, para seguir preparando y seguir aspirando a mejores cosas. ¿Nunca pensaste ser entrenador de Olimpia, o en algún momento buscó eso? No, por los momentos lo he dicho siempre, aun cuando estaba jugando, por ahí no tengo, este... Por los momentos el deseo de entrenarnos, me llama así la atención, este... La cuestión de las bases, de los niños, y... ¿Por qué eso es importante? Porque apuntando a eso creo que podemos mejorar cada día en fútbol. Wilmer, ¿en qué lugar se coloca, o en qué lugar está Wilmer Velázquez, a la parte de... Tomando en cuenta delanteros de la talla de Carlos Costa y Carlos Pavón, David Suazo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, una pregunta que ustedes los medios de comunicación se tienen que hacer, porque no creo que no es correcto de parte nuestra decir estoy en último, estoy en segundo, estoy en tercero, estoy en primero. Creo que ustedes, los que son especialistas en este... en esta rama, son los encargados de poder decir, me gusta este de primero, me gusta este de último, me gusta este de segundo. A nosotros solo nos tocó, pues, prepararnos y tratar de hacer bien las cosas, las cosas de la mejor forma, para darle una gran satisfacción a toda la gente que representa, este... el fútbol hondureño, la selección y también el Olimpia. Matador, consultarle también, recuerdo que anteriormente había bastante competencia, ¿no?, a nivel de selección, para poder ocupar el puesto número un 9, una de las parejas delanteros, en la selección era muy complicado, usted tenía grandes capacidades y muchas veces no miraba convocatoria, hoy por hoy se busca que haya ese tipo de competencia y está bastante escaso, ¿no? Muy, pero muy escaso, muy, pero muy escaso, en la parte... lo que es la parte delantera, ¿no? Creo que nosotros teníamos una competencia enorme, tener jugadores de la talla de Carlos, de Milton, de Juan Manuel Carca, que eran los que por lo general han convocado con Ramón a la selección, era una enorme competencia, pero eso te obligaba a ti a prepararte de la mejor forma para poder estar listo, por si en algún momento se presentaba la convocatoria. Yo creo que esto es cuestión de trabajo, esto es cuestión de apuntar de la mejor forma a los que vienen comenzando y preparar a ese tipo de muchachos para que de una u otra forma se puedan lograr los objetivos. Creo que siempre es importante tener siempre también un entrenador en esa área, en esa área para que el don y el talento que el jugador tenga pueda perfeccionarse cada día. ¿Por qué es descansiado delantero de goleadores, killer prácticamente, de parlo así? Bueno, porque por lo general eso como que viene por naturaleza, ¿no? Y no todos, creo que si estoy equivocado por favor corrígame, no todos los traen, y los que los traen creo que hoy se trabaja muy poco. Entonces yo creo que Dios nos ha dado cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes talentos, pero ese don y ese talento que Dios nos ha dado hay que trabajarlo cada día para poder perfeccionarlo. Yo voy a poner un ejemplo de una forma muy personal, recuerdo muy bien cuando el profe Chelato, al cual le guardo un enorme aprecio, una de las personas que confió mucho en Wilmer, yo le cuento a las personas que tengo la oportunidad de comentar esto, que Chelato a nosotros nos encerraba con videos, a mí me ponía videos de Hugo Sánchez, a mí me ponía videos de Romario, a mí me ponía videos de los mejores goleadores de aquel entonces, de Batistuta, y después íbamos para el campo, pero ahora poco le gusta a la gente, poco le gusta a los muchachos que vienen empezando, poco le gusta ver esas cosas, incluso hasta videos de Pelé nos ponía, y esas cosas de una u otra forma se les graban, y cuando va al campo a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, después en el partido se hace automáticamente. Recuerdo que por ahí metí un par de goles de punta, puntazo, los hice porque el profe Chelato me los enseñó en videos de Romario, y después en el campo íbamos cuando tenía la oportunidad y no tenía mucho espacio, pues se sacaba la punta para poder hacerlo mejor, pero eso es, se mira, se aprende, se practica, para que después en el campo, en el fútbol oficial, pueda hacerse automáticamente. Wilmer, complementando eso, también aparte de que no hay ese tipo de delanteros de antes, también los adiestradores, ¿no?, también tiene que ver algo en eso. Claro, como le digo, no hay, este, yo creo que no sé, no hay específicamente en esa área, creo, no sé, no sé si estoy equivocado, corríjame, pero es que se ocupen de esa situación. Pero aparte de que no hay, yo hago un llamado a los muchachos que hoy están, recuerdo que cuando nosotros estábamos, yo hablaba con Wilmar Aragona, hablaba también con Nerlín Membreño, nos mirábamos 45 minutos antes del entrenamiento, y antes de comenzar el entrenamiento, ellos perfeccionaban su centro, y yo perfeccionaba mi remate. Entonces nos ayudábamos. Trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo, pero eso requiere tiempo, y sobre todas las cosas, la disponibilidad, para poder, este, mejorar cada día, y eso es importante. ¿Qué le faltó a Wilmer Velázquez en su carrera como futbolista? ¿Qué le faltó? ¿Qué cree usted que quedó esa insignia pendiente? Lógicamente que ir a un mundial de fútbol, ¿no? Pero justo cuando me retiré en el 2009, en el 2010, Honduras volvió a los mundiales. Ya repito, de que hoy descubre el tiempo, quiero también consultarle sobre su opinión sobre la eliminación del Olimpia contra el Atlas, también un poco dolorosa, luego de que se había marcado ya un 4-1 en la ida. Sí, creo que ahí, me parece que el equipo se confió, el Olimpia se confió, y esos partidos tú tienes que ir a hacerlo mejor. Bueno, si no estás en un mejor momento, si no estás preparado para ese momento, para tratar de sacarlo, va a ser bien difícil. Creo que hubo un exceso de confianza, que bueno, queda como enseñanza para tratar de que en los Juegos Vendedores las cosas puedan ser diferentes. Jerry Benson estaba a punta de lanza, ¿no? Con los goles. ¿El próximo objetivo de él es alcanzarlo? ¿Cree que lo logra? Bueno, yo creo que mientras él esté activo, tiene la oportunidad de poder hacerlo. Dios quiera que él pueda seguir trabajando al máximo, y pueda dar una gran satisfacción a los que somos futbol olimpistas, que esperamos mucho de ellos. También, usted con su experiencia, no sabemos tantos años de fútbol, ¿por dónde pasa el éxito de este Olimpia? La formación de jugadores que vinieron desde las reservas y son exitosos, ¿no? Estaban consiguiendo títulos tras títulos. Bueno, en el trabajo, en la planificación. Creo que Olimpia no es porque muchas veces tenga buena base. Olimpia tiene la ventaja de que si Olimpia tiene jugadores, mira jugadores que de buen nivel en otro equipo, viene y los contrata. Pero hace mucho rato, a no ser de Edwin Rodríguez, que Olimpia sacó, y estoy equivocado para mí, me corrigen, que Olimpia sacó un jugador que sobresalga. Pero yo creo que es porque desde un momento el jugador olimpista sabe que este equipo está hecho para ganar y se prepara para eso. Yo creo que ahí está el éxito, que los jugadores están mentalizados para salir a cada partido, hacer lo mejor independientemente de las circunstancias que te puedas encontrar. ¿Esto no llegó a Olimpia a hacer historia? Pero por supuesto, ya la ha marcado, ya la ha hecho, y está dando la vara bien larga. ¿Es él o tiene los méritos para llegar a la selección, para poder tener una oportunidad con la H? Yo creo que yo no soy la persona indicada. Siempre en la vida, pues, se lleva por méritos. Creo que Pedro ha hecho un buen papel en Honduras. Lo ha demostrado con Olimpia. Como le digo, para los que vengan tiene la vara muy, pero muy alta. Y eso no es de negarlo a César, lo que es de César. Y él ha hecho un buen trabajo. Dependerá en gran manera de lo que los dirigentes hondureños puedan tomar el adivión. Pero si a mí me pregunta, si a mí me pregunta, me gustaría un entrenador europeo que venga a enseñar algo diferente de lo que hoy tenemos en Honduras. Tres preguntitas nada más. Una, el fútbol hondureño está en crisis luego de no haber ido a dos mundiales de manera consecutiva y todo lo que está pasando, ¿no? Un intervalo de jugadores que están ahí intentando, pero es complicado. No, es que usted dijo algo bien claro en la pregunta anterior. Los méritos. Y creo que Honduras no ha hecho méritos para poder estar en donde estamos. Y por eso es que por ahí se mira que sí estamos en una situación difícil el fútbol hondureño. Pero bueno, le toca a esta generación y a la que viene también de tratar de hacer lo mejor en cada momento y que los trabajos puedan hacer de la mejor manera y que se puedan respetar los procesos porque creo que ahí está también el éxito en los proyectos. Por aquí pasa también esta cuestión de que, Wilmer, los jugadores también no son los mismos de antes, ¿no? Sí, lógicamente, las generaciones cambian y es bien difícil porque cada quien tiene su forma de jugar, de poder desarrollarse en el juego y están saliendo pocos jugadores, pero pocos jugadores. Yo digo que la experiencia de delantero, de que puedan desempeñarse de la mejor forma. Yo creo que los que están hacen su mejor esfuerzo, no podemos quitarle que salen al campo y dan su mejor esfuerzo para tratar de triunfar. Yo les invito a que sigan trabajando, que no se den por vencido, que el fútbol, al igual que la vida, es trabajo, trabajo, práctica, práctica para poder proyeccionar ese don y ese talento que nos dio. Wilmer, ante la premura de tiempo, si viene la Copa de Oro, el National League, se vienen tantos eventos y eliminatorias, dentro del fútbol se puede tener un cambio tan rotundo en poco tiempo. Es que lo más hermoso del fútbol es que, he tenido un entrenador que nos decía que lo más hermoso del fútbol es que a la siguiente semana o cada tres o cuatro días te está dando la revancha, la oportunidad de poder ser diferente. Y yo creo que Honduras en cada partido tiene la oportunidad de poder demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Wilmer, ya tus últimos dos periodistas, hoy sí. No todos los días tenemos al matador, es la oportunidad de poderlo entrevistar. ¿Qué experiencia le dejó el caso de lo de la política a Wilmer? No, muy buena, muy buena. La verdad es que desde el primer momento que me propusieron estar ahí, lógicamente que lo consulté con, primero comenté con Dios, con mi familia. Yo creo que a uno le quedan esas satisfacciones enormes de que por lo menos a alguien ayudó. Y eso lo llena a uno para tratar de poder apoyar y extender una mano a aquellos que más necesitan. Este es un tema muy complicado en el aspecto de que está la oposición por un lado, a otro es un favorito de un partido, pero ¿ustedes creen que la política manchó su imagen dentro del fútbol? Yo creo que cada quien es responsable de sus hechos. Yo siempre dije que la política es casi similar en el fútbol. En el fútbol un día te aplauden y el otro día te quieren matar. O le están sacando, como dicen ahí, la madre. Entonces, creo que es cuestión de cómo uno pueda ver las cosas, de qué óptica las mira. Lógicamente que cada quien tiene su posición a defender, uno va a defender de un lado, otro va a defender de otro. Pero sobre todas las cosas, yo creo que mientras se mantenga el respeto, eso es más importante. Porque antes de que usted sea un seguidor de un partido político, antes de que usted y yo seamos seguidores de un partido, de un equipo de fútbol, primero, somos seres humanos. Y en la medida que nosotros nos respetemos, vamos a poder encontrar la Honduras que todos queremos o el ser humano que todos queremos. Y eso es muy importante en la vida. Un mensaje para el olimpismo, que siempre lo recuerda, por todo lo que representó. De los pocos jugadores que le han hecho despedida en Honduras, Wilmer Velázquez. No, agradezco a Dios por ese enorme cariño que la gente nos ha tenido a lo largo de este tiempo. Pero bueno, yo creo que siempre es importante que ellos sigan apoyando a los que hoy están. Porque también los que hoy están necesitan de ese gran apoyo, como lo dieron a nosotros en un momento. Porque seguramente ellos también le dan grandes satisfacciones a los olimpistas. Y nosotros esperamos, los olimpistas, que los que hoy están nos puedan dar una gran satisfacción para seguir engrandeciendo el nombre de este equipo tan hermoso y tan importante como los olimpiantes.